El presidente de la asociación de jubilados, Solidaridad Héctor Cruz Rodríguez, que hasta el momento no ha podido regresar el dinero de ahorradores, se hace ojo de hormiga. Además ya fue sustituido como delegado de jubilados de la sección 30, dice el secretario general de la misma Sergio Lorenzo Quirós Cruz. Agrega que lamenta que mucha gente que depositara de buena fe sus ahorros, no ha podido recuperarlos. Ellos como representantes de la sección 30, insisten sin embargo no pueden exigirlo. Lo único que nosotros hemos podido hacer es tratar de acercarnos, buscar la forma de que se le restituya su dinero. Todavía no lo hemos logrado, lo estamos insistiendo, pero no lo podemos exigir porque no tenemos la situación del control sobre un detalle que es una asociación civil que está al margen, dijéramos, de los lineamientos de la organización sindical, porque pues es una asociación civil que tiene su propio nombre, tiene sus propias reglas. Y bueno, pero la verdad pues que tampoco queremos que empiezo a cerrar los ojos y no dejar de ir buscando y ser solidario con ellos en las situaciones que emprendan para que buscar y que logren en el menor tiempo conseguir lo que por derecho les pertenece. ¿Ya saben quién se va a quedar al frente de estas comisiones? ¿Perdón? ¿Ya saben quién se va a quedar al frente de estas comisiones? ¿De cuáles comisiones? De la asociación y del departamento. No, de la asociación, la asociación no es nuestra competencia, eso, el departamento ya está modificado, es el suplente que por estatuto asciende, él es el que en determinado momento tendrá ahorita que plantearse y ver cuál es la situación económica que guarda y todo lo demás, el departamento ante la ausencia de Héctor Cruz. Lo anterior en la ceremonia de premiación del desfile del 18 de marzo por el 76 aniversario de la expropiación petrolera, evento realizado en la esplanada de la plaza cívica 18 de marzo de esta ciudad, lugar donde se dieron cita todos los ganadores y participantes de baile, coreografía, carros, alegóricos y bandas. Estuvieron presentes autoridades civiles y militares. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.